Es tan importante que enfrente a esa Venezuela de la destrucción y del odio, miren, siga creciendo la Venezuela que produce, aquí está, miren la producción. Ah, tenme aquí un momentico. Fíjense ustedes, empresas comunales socialistas produciendo el calzado para nuestros niños, empresas produciendo los artículos deportivos, aquí está, artículos deportivos, artículos deportivos, que va, no me respondió el ministro, dale, lánzalo tú pa' acá. Gol. Artesanía. Alimentos, miren, alimentos, aquí está, aquí está. ¿Qué podemos hacer con esto? Una parrilla. Ah, sopa, una sopita, una cremita para los niños. Producir, compañeros, producir. Fíjense ustedes, aquí hay un conjunto de propuestas. Una de ellas es el financiamiento de las comunas productivas y la inversión de algo más de 2.000 millones de bolívares. Yo le he dicho al compañero ministro que convoquemos ahora en junio, junio de patria, junio de victoria, junio de paz, convoquemos a un encuentro exclusivamente para ver los problemas que tienen las empresas comunales y resolver todos los problemas de inversión, de ventas de su producto, de permisología. Le he pedido que en el marco de la ley habilitante, y le he pedido apoyo a la compañera Isis, que tiene experiencia en eso, Reinaldo Isis, compañeros viceministros, compañeras. En el marco de la ley habilitante, tomemos las medidas legales para tumbar todas las barreras que el viejo Estado burgués y el capitalismo ha creado para ahogar las empresas comunales productivas, para no comprarle sus productos, para que no se mueva la inversión. Mira allá también, cuántas cosas, mira, ladrillos, hasta una casa, miren, en tiempo real, miren, montaron una casa con todo el trabajo de una empresa en Guarenas. Aquí está, a primera medida, vamos a convocar para los días 6, 7 y 8 de junio, las jornadas económicas para la inversión y la producción de las empresas comunales. Una por una, vamos a atenderla. Igualmente lo dijo nuestro sabio de por allá, de Sucre, Augusto, el tema de la transferencia de competencias. Ustedes, ustedes me han entregado un informe y me dice el ministro Reinaldo, y tu risa, un micrófono para el ministro, por favor. Me dice Reinaldo, compañero, que el Consejo Federal de Gobierno tiene ya una propuesta. Yo le voy a pedir al compañero Jorge Arriaza, que preside el Consejo Federal de Gobierno, que a más tardar, ya finalizando el mes de junio, antes del 24 de junio, fecha de Carabobo, fecha de independencia, estemos aprobando la propuesta de ustedes para transferir competencias a los consejos comunales y las comunas. Igualmente, esta Venezuela positiva, que trabaja en paz, que no está quemando compatriotas, que no está asesinando hombres y mujeres útiles de la patria, esta Venezuela que está aquí, esta Venezuela del futuro, que todos los días se levanta a trabajar y a hacer una nueva Venezuela, bueno, me han propuesto, igualmente, en esa fecha, 6, 7 y 8 de junio, hay que elegir, yo diría, una ciudad central, pudiera ser Valencia, en el estado Carabobo, pudiera ser Valencia, el encuentro productivo, pudiéramos hacerlo de pronto, en Barquisimeto, ¿verdad? El encuentro de economía productiva. Poco a poco, vamos a recorrer todo el país. Y el 6, 7 y 8 de junio, vamos a hacer la fiesta de los saberes comunales, para que ustedes expongan todos sus proyectos. Reinaldo, ¿de qué se trata esto, por favor? Sí, presidente, en el marco del esfuerzo que estamos haciendo por desarrollar o por consolidar las comunas productivas, por desarrollar las potencialidades económicas de nuestras comunas, hemos establecido varias alianzas institucionales. En este caso concreto, se trata de una alianza fundamentalmente con ciencia y tecnología, y es una feria para poner a disposición del pueblo venezolano todo el saber que se está produciendo desde las comunas. Ahí están previstos varios espacios, varios ambientes que le permitan al pueblo, al ciudadano común, interactuar junto con la experiencia. Hay otra cosa, presidente, que también forma parte del esfuerzo que estamos haciendo, para que la comuna deje de ser una cosa, una experiencia ajena al pueblo venezolano, una experiencia ajena a la sociedad venezolana, bueno, va a una experiencia como esa para que nuestro pueblo tenga la posibilidad de conocer de primera mano qué es lo que se está haciendo allí. Bueno, yo lo que pido a la ministra Delcy, a los compañeros encargados de la comunicación y la información, la máxima difusión a esta feria de los saberes del pueblo, de los saberes comunales. Allí está la sabiduría para crear la nueva Venezuela. No tengas miedo, Augusto, no tengas miedo, te lo estoy diciendo, Augusto. Igualmente me proponen, fíjense ustedes, jóvenes del barrio, me proponen el frente de batalla, jóvenes del barrio. Me proponen un plan especial de activación del plan, jóvenes del barrio, vamos a activarlo. Después Reinaldo y tu risa dará los detalles. Igualmente, atención movimientos sociales, salas de batalla social, me están proponiendo para el 20, 21 y 22 de junio que reunamos el Consejo Nacional de Movimientos Sociales para todo el plan de movilización y de trabajo nacional. ¿Están de acuerdo? Sí. Aprobado, pues, 20, 21 y 22 de junio. Ricardo, ¿quieres comentar algo de eso, Reinaldo? Sí, presidente. ¿Cuál es la idea de este Consejo? La idea de este Consejo, además de encontrarnos nacionalmente, obviamente, la idea es que esto sirva como un espacio de diseño de políticas públicas para el movimiento popular, para los movimientos sociales. No es simplemente vernos las caras y reconocernos, que es importante, sino que nosotros elaboremos políticas públicas junto con nuestros pueblos organizados, en este caso concreto, los movimientos sociales, que es lo que venimos haciendo con las comunas. Eso es, fíjense, cuando hablamos nosotros, que ustedes gritan con aquella emoción, aquella felicidad, aquel amor, ustedes gritan poder popular. El poder popular tiene que manifestarse con propuestas, con políticas públicas, con acciones, con logros, con resultados. Para eso es el poder. La verdadera democracia tiene que descansar en el poder social, en el poder popular, en el poder de las mayorías. Ahora, séptima propuesta. Me han hecho esta propuesta, luego de un diagnóstico de los sectores económicos productivos, se ha diagnosticado y determinado que hace falta un plan especial para dotar las comunas y consejos comunales de un sistema de transporte de carga propio y me están solicitando 980 unidades de transporte de carga. Yo acabo de designar al ministro de la Presidencia de la República, ¿ustedes lo conocen? General de División Carlos Osorio. Ponte al frente aquí, Carlos Osorio. Aquí está, miren. General de la Patria. Yo lo designé a él por la experiencia que tiene. Y además porque él está al lado mío todos los días, a toda hora, trabajando. Junto a Reinaldo y Turrisa, los designé y les di un plazo. Les acabo de dar 60 días para entregar estos 90, 980 camiones de carga a los consejos comunales para sus trabajos económicos, para la distribución de todos los productos que ustedes crean. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Octavo punto. Octavo punto. En este punto quiero... Yo voy a caminar por aquí, pero me dejan caminar. Vente, pues. Me dejan caminar. Miren. Compatriota. Fíjense, este punto es muy importante. Pero lo quiero hacer aquí cerquita de ustedes. Ya va, ya va. Ahora cuando termine todo, nos abrazamos y nos besamos, pero un segundito. Vamos a escucharnos en esta parte. Fíjense. Esto es muy importante. Yo lo pensé bien. Y además recuerdo de una conversación con el comandante Chávez sobre el tema del poder popular. y cómo convertir en poder toda la fuerza social de ustedes en poder real. Yo soy presidente de la República porque aquí hay una revolución y soy presidente para ustedes, por ustedes y con ustedes, ¿verdad? Si yo no gobernara con ustedes para ustedes y por ustedes no tendría razón nada. Entonces yo le pido lo siguiente. Aquí me han propuesto escuchen, escuchen. Yo entiendo la emoción, la emoción, pero escuchen bien. Fíjense ustedes. Aquí me proponen lo siguiente. Crear instancias de autogobierno comunero. Entonces dice lo siguiente. En las 632 comunas registradas se han conformado instancias de autogobierno en 268. Autogobierno. Democracia. Democracia verdadera. Esto no es democracia de oligarquía, de cúpulas, de élite. Esto es democracia directa. Democracia popular. Democracia verdadera. Siendo para el cierre del año 2014 se proyecta que se puedan conformar los autogobiernos en todas las comunas. ¿Verdad? ¿Cierto? Entonces yo digo, bueno, está bien, muy bien, excelente. Se forma el autogobierno. Y yo pensaba, bueno, ¿qué relación hay y tiene que haber entre el autogobierno de ustedes, experiencia extraordinaria, única en el mundo, y el gobierno nacional bolivariano que yo presido? ¿Cuál debe ser la relación? La relación tiene que ser directa, diaria, permanente. Un solo gobierno. Un solo gobierno. Este no es el gobierno de un burgués. Este no es el gobierno de un empresario o de cuatro empresarios pelucones, para no decirle otra cosa. Cuatro pelucones que agarran el poder político para enriquecerse y enriquecer a los pelucones de aquí y entregar la riqueza de la patria al imperio. No. Este es el gobierno del pueblo, camarada, compatriota. Por eso, yo quiero, compañero Reinaldo, que tiene mucho trabajo, compañero Osorio, también, todos tienen mucho trabajo. Yo quiero lo siguiente y quiero anunciarlo aquí. Creo que es lo más importante que yo vine a anunciar hoy. Y creo que es lo más importante que de verdad surge de este encuentro, esta conferencia de paz de las comunas. Yo quiero establecer una relación permanente sobre los grandes temas del Estado, los grandes temas del gobierno, las políticas públicas, las políticas económicas, las políticas sociales, todo. Quiero establecer una relación directa y permanente con todos los consejos comunales, con todos los consejos comunales, comunas, para que gobernemos juntos, para gobernar juntos, para gobernar de verdad. por eso, yo he decidido crear el Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, que será la instancia de gobierno para establecer la relación directa. Ahora vamos a crearlo, Consejo Presidencial de Gobierno Comunal. Tenemos 632 comunas, después tendremos 2.000, 3.000, 5.000. Bueno, establezcamos una política permanente de consulta, por ejemplo, una semana debatimos cómo marchan los planes de seguridad y las propuestas de ustedes, de lo que yo debo hacer, debo decretar y debo accionar desde el Gobierno Nacional. Segundo, otra semana, por ejemplo, cuando se acerquen las vacaciones, se me ocurre, discutimos lo que son los planes de recreación y turismo para nuestros niños y jóvenes y ustedes me hacen las propuestas y yo las articulo con las políticas, claro, y me hacen llegar las críticas que tiene el pueblo de las fallas que tiene el gobierno bolivariano, que viva la crítica popular, aprendamos a alimentarnos de la crítica, de la autocrítica, no le tengamos miedo a la verdad, así es, ese es el método de Hugo Chávez, nuestro maestro, nuestro padre, la crítica, la autocrítica permanente, ¿ustedes están de acuerdo? ¿me van a apoyar en este Consejo Presidencial de Gobierno Comunal? entonces, aprobado el Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, yo quiero invitar a la almiranta en jefa y al general en jefe Carmen Teresa Padrino, perdón, Carmen Teresa Meléndez Riva y el general Vladimir Padrino, un aplauso para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Poco a poco, poco a poco, ya vamos, ¡ay! mi dedo me lo va a reventar, miren, aquí están estos dos compañeros, porque en el, oye, el punto número nueve, el punto número nueve que ustedes me han propuesto es la articulación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los consejos comunales y las comunas en un gran plan nacional de formación, entrenamiento, fusión cívico-militar, fíjense que estoy utilizando la palabra fusión cívico-militar, fusión del pueblo organizado, del pueblo demócrata venezolano, porque si algún día hubo un pueblo con valores democráticos, son ustedes, queridos compatriotas, es el momento estelar de la democracia venezolana en el siglo XXI, y se ha propuesto un plan especial para la construcción de las milicias comunales, que son las milicias territoriales, ¿verdad? Un micrófono, por favor, yo quiero un comentario del general en jefe, todo este plan para formar a todo el pueblo en la nueva doctrina militar de defensa del país y garantizar la independencia, la soberanía y la paz. General en jefe. Correcto, mi comandante en jefe, en la visión que tuvo mi comandante supremo Hugo Chávez de fusionar, como usted bien lo ha dicho, el pueblo con su fuerza armada bajo una doctrina que le permita una articulación perfecta entre el pueblo y la fuerza armada y para ello nosotros creamos o mejor dicho, nuestro comandante supremo creó y activó la milicia bolivariana que es la bisagra mediante la cual el pueblo y la fuerza armada conciben una doctrina para la defensa integral del país. Así porque esto es una doctrina válida que la estamos construyendo y que me parece muy válido hacerlo desde las bases de las comunas, desde la fundación del socialismo puro para construir una verdadera doctrina que nos garantice la paz y la independencia nacional. Así es, la audión y la fusión cívico-militar es la base de la independencia, la estabilidad, la paz, el amor verdadero. Yo quiero también un comentario de nuestra almiranta en jefa, la primera ministra de defensa mujer de la historia de nuestra patria y de nuestra república. Adelante, compañera. Bueno, mi comandante en jefe, nosotros cada día hemos fortalecido más esa unión cívico-militar desde que nuestro comandante eterno nos sacó en el 2002 apoyar a nuestro pueblo, nosotros salimos de los cuarteles apoyar a nuestro pueblo y nuestra constitución lo dice. Todo venezolano y venezolana hay la corresponsabilidad para la defensa integral de la nación y nosotros cada día estamos más unidos porque debemos estar alerta porque el enemigo no descansa y nosotros tenemos que unidos defender a nuestra patria. Así es, la unión moral, la unión moral, 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 la unión del alma, la unión en una idea de patria. Así que yo los felicito a ustedes. Hoy hemos tenido una jornada extraordinaria y yo llamo a todos los consejos comunales del país, a todos los movimientos sociales, a todas las salas de batalla social, a todas las comunas a redoblar el paso para consolidar la democracia venezolana, la paz y avanzar hacia el socialismo. ¡Que vivan las comunas! ¡Que viva la patria socialista! ¡Independencia y patria socialista! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! Bueno, queridos camaradas, muchas gracias, que sigamos trabajando mayo de paz, junio de paz, junio de victoria, ¡Muchas gracias! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Buenas tardes camaradas! ¡Hasta pronto! Esta fue una transmisión del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela.